El ligamento cruzado interior es una de las estructuras más importantes al interior de una rodilla. Se encuentra en el interior de la rodilla, en esta parte de aquí, en el surco intercondilio y es uno de los principales estabilizadores de la rodilla. Evita que nuestra rodilla se desplace hacia adelante. En conjunto con el ligamento cruzado posterior, que está también en el surco pero en orientación hacia la parte de atrás, favorecen un movimiento de rotación de la rodilla en un solo eje. ¿De acuerdo? También nos da una estabilidad rotacional de la rodilla para evitar lesiones de otras estructuras al interior de la misma. El ligamento cruzado anterior en una rodilla se puede desgarrar por diferentes causas, diferentes mecanismos y la sintomatología inicial cuando sucede esto es una hemartrosis o una rodilla muy inflamada porque se llena de líquido sinovial que se produce en exceso incluso sangre y una inestabilidad de la rodilla. ¿Qué significa? Que al no tener el tirante sujetador al interior de la rodilla, ésta se mueve de más. Las personas que más pueden llegar a sufrir una lesión de un ligamento cruzado anterior son los deportistas principalmente, pero lo podemos ver en cualquier persona aun cuando no practique una actividad física deportiva debido a que puede lesionarse con un simple resbalón y un split como luego llamamos en donde la rodilla sufre un mecanismo de valgo y rotación forzada, lo que lleva al desgarro del ligamento. Es muy frecuente en los deportistas y principalmente deportistas de fin de semana. Una vez que llegamos a demostrar que nuestro paciente tiene una lesión de ligamento cruzado anterior, debemos reparar este ligamento. Hay lesiones que pueden ser parciales o lesiones que pueden ser completas. El detalle está en que una lesión de ligamento cruzado anterior que nos produce inestabilidad de la rodilla nos puede llevar a un deterioro temprano de la misma, ya sea por un desgaste prematuro, por el rodamiento y el rozamiento excesivo de sus piezas o a un desgarro de los meniscos o de algún otro ligamento. De tal manera que si no lo reparamos, a futuro las complicaciones pueden ser peor y como sucede en pacientes jóvenes, luego tratar las complicaciones puede ser un gran problema. Gracias por ver el video.